Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Hoy para mí es un honor y es un gusto poderlo recibir aquí en la Secretaría de Educación Pública, en este edificio histórico. Esta propuesta de un nuevo modelo educativo y una nueva propuesta curricular es un mandato de la Reforma Educativa. El artículo décimo segundo de la Ley General de Educación nos mandata a hacer esta revisión sobre el modelo y sobre la propuesta pedagógica. Es decir, cuáles van a ser las políticas públicas que se derivan de la Reforma más importantes y sustantivas y cuáles van a ser los contenidos y los enfoques pedagógicos que requerimos para hacer el cambio educativo que se deriva de esta misma Reforma. Y hoy para mí es un gusto porque como parte de este ejercicio hemos presentado, y ahorita les daré una explicación breve antes de que pasemos a que los subsecretarios Javier Treviño y Rodolfo Tuirán hagan una exposición un poco más detallada. Pero hemos presentado, siguiendo este mandato, tres documentos. Tres documentos que juntos hacen esta nueva propuesta. Y como lo dije el día que los presenté, son documentos terminados, pero no son documentos definitivos. ¿Por qué? Porque justamente queríamos tener este espacio de análisis, de debate y de reflexión. con diversos grupos que tienen que ver con la educación, con diversos grupos que tienen mucho que aportar. Porque lo que queremos es que este nuevo modelo educativo no sea únicamente el modelo educativo del gobierno o que sea únicamente el modelo educativo de la Secretaría de Educación Pública, sino lo que queremos es que sea el modelo educativo de todos los mexicanos. Y por ello es que hemos emprendido estas reuniones para poder analizar, para poder debatir y para poder enriquecer estos documentos. Arrancamos estos foros aquí mismo en este espacio, en un evento histórico, porque vinieron todos los gobernadores del país, por primera vez todos juntos, aquí a la Secretaría de Educación Pública y arrancamos con ellos esta discusión sobre el modelo. Después estuvimos con el INE, hemos estado con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lo estuvimos con diversas organizaciones de la sociedad civil que se dedican a trabajar temas educativos, fuimos al Congreso, estuve en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y hemos invitado a expertos, a pedagogos, a gente que conoce de políticas educativas, lo hemos hecho con las escuelas normales del país, con las universidades, con los padres de familia, con el sector privado, en fin, con un gran número de personas. Y por eso el día de hoy es de verdad para mí un gran honor, un orgullo, y además me siento muy contento que como parte de este proceso de análisis, el día de hoy estemos aquí reunidos con diversos representantes de comunidades y pueblos indígenas, con maestros de educación indígena, con expertos en educación indígena, para que también podamos tener sus diversos puntos de vista y enfoques sobre lo que piensan de este modelo y esta propuesta curricular y que podamos, como lo estamos haciendo con el resto de los grupos que nos estamos reuniendo, poder incorporar muchas de sus visiones a esta propuesta que, repito, queremos que sea la propuesta de todos los mexicanos. Es para nosotros fundamental poder escucharlos, tomar su punto de vista, porque lo que queremos construir es un nuevo modelo educativo plural, un modelo educativo que además refleje la riqueza multicultural y la riqueza multilingüística de nuestro país. Queremos que este sea un modelo educativo que sea adecuado y pertinente a la diversidad de nuestras comunidades indígenas, que tome en cuenta su cultura, que tome en cuenta su contexto social, que tome en cuenta, por supuesto y de manera central, su diversidad lingüística y que permita que la educación indígena sea también una educación de una gran calidad, que les dé a los niños, a las niñas y a los jóvenes que vienen de nuestros pueblos indígenas las herramientas, los conocimientos, las habilidades para que puedan triunfar en la vida, para que los sueños que hoy tengan los puedan convertir en realidad a partir de tener una educación de calidad. Sí, por supuesto, una educación que respete su cultura, una educación que respete su lengua, que la aprendan bien, pero que les dé también todas las herramientas que hoy nos da el mundo y que ellos también las puedan tener. Reitero, para que los sueños que hoy tienen sean sueños que puedan cumplir y que sean mexicanas y mexicanos que puedan ejercer plenamente sus derechos, que puedan ser exitosos, que puedan triunfar, que puedan competir con quien sea, no solo en México, sino en cualquier lugar del mundo. Porque nosotros estamos convencidos que una educación de calidad permite tener niños jóvenes y adultos, sin lugar a dudas, más libres, que pueden buscar una mayor prosperidad y que si tenemos una educación de calidad no hay límites en los sueños que los niños de hoy tengan y que puedan cumplir. Y por eso para nosotros es muy importante y fundamental tomar estos puntos de vista para enriquecer este modelo educativo y que cuando lo llevemos a la práctica realmente estemos dando el cambio más importante para México, que es tener y ofrecerles a nuestros niños y jóvenes una educación de calidad. Y lo que les quiero decir es que hoy estamos viviendo uno de los momentos más importantes para México y que estamos viviendo un momento en el que muy pocos países tienen la oportunidad de vivir y muy pocas generaciones tienen también la oportunidad de vivir. Y es la oportunidad de hacer un cambio muy profundo en lo más importante que puede tener una nación, que es su educación. Es una oportunidad que pocas veces se le presenta a una generación y es una oportunidad que nos ha tocado a nosotros. Y por eso es una oportunidad que no podemos desperdiciar. Tenemos que lograr un cambio educativo sustantivo que permita crear y fundamentar, poner las estructuras del México del siglo XXI. Cómo construir un sistema educativo de calidad y de equidad que les permita a los niños y a las niñas y a los jóvenes triunfar en el siglo XXI. Construir sus sueños, lograr sus objetivos, que puedan competir con quien sea y en donde sea. Y que eso le permita a México ser un país exitoso, un país más libre, más justo y más próspero en el siglo XXI. El que México tenga éxito en el siglo XXI, en el que las niñas y los niños de hoy tengan éxito y puedan ver hecho realidad sus sueños, depende que tengamos un sistema educativo sólido, coherente y de calidad. Y es precisamente lo que estamos queriendo construir entre todos en este momento. Y por eso es una oportunidad única que no podemos desperdiciar como nación, que no podemos desperdiciar como país y que no podemos fallarles a los niños y a las niñas de hoy. Porque si logramos esto, ellos van a construir sus sueños. Esa es la invitación y el agradecimiento a que el día de hoy estén todos ustedes aquí. Muchas gracias y bienvenidos a la Secretaría de Educación.